Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo. Hola, ¿qué tal? Soy Greg. Hola, soy Beto. Hola, soy Omar. Hola, soy Fidel. Y nosotros somos el Gran Cocodrilo. Queremos invitarlos este próximo jueves 9 de noviembre a la 1 de la tarde para disfrutar nuestra música coco fantástica en el Corredor Politécnico en Zacatenco, cerca del queso. La entrada es libre. No olviden visitar nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! ¡Gracias!